Tania Rincón habría terminado su matrimonio para irse con otro hombre. Después de 8 años de casado, tuvo bueno que me divierta yo, alejándome de mi casa. Tania presume una nueva relación a tan solo pocos días de su separación. Presentó un amigo, como que hubo varias citas. Hace poco más de una semana, Tania Rincón anunció que se estaba separando de su esposo Daniel Pérez. Posteriormente, la conductora del programa Hoy confirmó su ruptura tras más de 15 años de relación. A días de esta noticia, la conductora se dejó ver extremadamente feliz al lado de uno de sus excompañeros de TV Azteca. Por si fuera poco, la también locutora reveló que él era su mejor compañero. Como era de esperarse, esta publicación causó muchísimo revuelo. La también conductora de República Deportiva, hace unos días en pleno programa en vivo, manifestó que estaba viviendo un momento complicado, pues tras más de 15 años de relación con su ahora exesposo, Ambos tomaron una de las decisiones más dolorosas, pero la oriunda de Michoacán destacó que tanto Dani como ella consideraron que su separación era lo mejor para ambos. Tania Rincón y su expareja decidieron finalizar su matrimonio en buenos términos, pero ahora cada uno ha hecho publicaciones, que ha generado muchos comentarios. Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió una foto, en la que presumió una salida que tuvo con uno de los conductores de Venga la Alegría. En la imagen, Tania Rincón se dejó ver muy feliz y sonriente, pero fue la frase con la que acompañó la instantánea, la que causó las reacciones, ya que la conductora del matutino de Televisa destacó que su acompañante era el mejor. De igual modo, en la fotografía, en la que la presentadora de TV se dejó ver muy contenta con el chef Mariano, de inmediato se llenó de mensajes entre los que se señalaba que Tania y Mariano tienen una de las mejores relaciones, pues a pesar de estar en televisoras, que no se llevan bien, ellos mantienen su amistad. Cabe señalar que esta no es la primera vez que ambos asisten a ver a algún cantante del gusto de la presentadora de televisión, ya que como Tania Rincón corroboró, el chef de Venga la Alegría es su mejor compañero de conciertos. Anteriormente fueron vistos juntos en presentaciones de artistas como Dua Lipa. Vale la pena señalar que la publicación de Tania se da luego de que una historia de Instagram de Daniel desatar a los señalamientos, ya que en su imagen destacó que ahora se encuentra en su mejor versión. ¿Acaso los dos están más felices separados que juntos? Este viernes la conductora de 36 años de edad subió esta fotografía y dio muchísimo de qué hablar. Las personas empezaron a especular que tal vez esa relación de amistad pueda tener algo más, y que debido a esto Tania quiso anunciar su separación lo más pronto posible. El programa hoy se encuentra envuelto en controversia por los anuncios personales que hicieron sus tres conductoras estrellas, y es que tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo y Tania Rincón aprovecharon su espacio en el matutino para compartir con el público sus respectivas rupturas amorosas, esto con la intención de evitar que surgieran rumores al respecto. Sin embargo, lo que sí surgieron fueron muchísimos comentarios, asegurando que tal vez las tres incluso se pusieron de acuerdo para anunciarlo con tan solo días de diferencia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.